Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche, de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Procuro olvidarte Y llega la noche Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Que te necesito Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Lo que haría Selecimiento Lo que haría Lo que haría Esparo Te necesito Lo que haría Añade